Amén, qué gozo es poder alabar y glorificar el nombre del Señor, amén. ¿Qué tal si vamos a Dios en oración? No sé cómo vino usted hoy, si vino cargado, cargada, si vino frustrado, obligada, obligado. Si vino nada más porque no tenía nada más que hacer, aunque yo sé que sí tenía mucho que hacer. Pero estamos aquí porque Dios nos trajo y soy firmemente convencido de que Dios tiene una palabra para todos nosotros. ¿Cuánto lo creen? Vamos a orar Dios, gracias, gracias, gracias por tu presencia. Gracias porque ya hemos sido ministrados a través de tu palabra, de la música, Señor, y la adoración. Espíritu Santo, tú que estás aquí, pedimos que seas hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y que cualquier duda, cualquier situación, circunstancia, la disipe de nuestra mente, de nuestra vida, y que nos ayudes, oh Dios, a poder comprender tu palabra, Señor, a poder ser desafiados a través de tu palabra y a poder ser transformados a través de tu palabra. Habla, oh Dios, que queremos escucharte el día de hoy, firmemente lo creemos, en acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cuántos de ustedes son bien, como dice el término coloquial, pediches? Es decir, que piden y piden y piden y piden. Muchas veces nuestras oraciones son una larga lista de peticiones, algunas peticiones son caprichos, Señor, dame, Señor, quiero, Señor, deseo, Señor, hazlo. A veces hasta le mandamos al Señor que haga cosas, ¿no? Hazlo ahorita mismo, Señor. Mandamos a Dios. A veces somos bien pediches, no levanten la mano, pero todos hemos incurrido en eso, ¿no? ¿Cuánto de ustedes les fascina orar? Porque es allí donde sacamos esa lista de peticiones. Y creemos que aunque saquemos más peticiones, por lo menos una de ellas va a ser contestada de parte de Dios. Todos hemos sido culpables de eso. Un ejemplo vívido de ello son nuestros hijos. Cuando están creciendo, aquellos que somos padres, nuestros hijos piden, ¿no? Quiero, quiero esto, quiero aquello, quiero esto, quiero aquello. Y si le diésemos todo a nuestros hijos, imagínense, los afectaríamos. ¿Qué tal si le diésemos a nuestros hijos chocolate a las doce de la noche y no pudiéramos dormir? Si así no duermen los tremendos. ¿Qué tal si le diésemos todo lo que está en las tiendas? Entonces van a creer con una mentalidad de que todo es fácil, de que todo se logra fácilmente. Y no es así. Y a veces nosotros, de la misma manera, venimos a nuestro Padre Celestial pidiendo caprichos para que se nos concedan rápidamente en la manera que nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos, porque pensamos que es lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos en la introducción. Ahora, si el Señor nos diera todos los caprichos, sería una piedra de tropiezo para nosotros. Porque a veces no recibimos porque pedimos mal, como dice la Escritura, para estar en nuestros deleites, dice una traducción. Entonces, seguimos en nuestra serie de la oración, que hemos titulado Patrones de la Oración. Y estamos desglosando la oración del Padre Nuestro. Cada frase, Padre Nuestro que estás en los cielos, hablamos de la santidad de Dios, hablamos de venir a Él en un sentido de adoración. Santificado sea tu nombre. Hablamos de el nombre y el carácter del Señor. Venga a nosotros tu reino, el reinado de Cristo en nuestras vidas. Que esa sea la verdad central de la oración del Padre Nuestro. Es que Cristo reina en nuestras vidas. Que Él gobierne en todo lo que hacemos en nuestro corazón. Eso debe ser parte de nuestra oración todos los días. Señor, que tú crezcas y que yo mengüe. Que tú hagas y que yo no haga. Que tú digas y que yo no diga. Señor, que tú vayas y que tú me lleves. Y que seas tú reinando en mi vida. Y ahora nos vamos a la otra petición. Que usted se acuerda, ahí en la oración del Padre Nuestro. En una de las peticiones de uno de los discípulos. Donde el discípulo anónimo, porque no se nos dice quién fue. Le dice, Señor, enséñanos a orar. Y estamos memorizando la oración del Padre Nuestro. Que dice lo siguiente. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. ¿Qué dice ahí? Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. El pan nuestro de cada día. Danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas. Como nosotros también perdonamos. ¿A nuestros qué? Deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En dos semanas ya no lo sabemos de memoria. Y hoy vamos a tocar la frase, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿Qué tal si hacemos eso? Al mirar esto, la primera petición está básicamente relacionada con la adoración a su nombre. Pero también reconocemos su poder, su soberanía en nuestras vidas al pedir el reino de los cielos. Y el día de hoy vamos a una petición personal, danos hoy el pan de cada día. Esta frase alude a nuestras cosas materiales, a nuestras necesidades más tangibles, a lo que nosotros necesitamos día tras día. Y la palabra de Dios nos invita en esta oración modelo a pedir al Señor de esa manera. Hay un tipo que a veces leo que tradujo las escrituras al latín y a veces nos dan algunas clases en el seminario que a veces se le olvida uno todo. Pero Jerónimo tradujo las escrituras al latín y él encontró esta misma palabra que parecía ser como un lido, el pan nuestro. Y la palabra pan significa en el aspecto espiritual y también en el aspecto material. Y entonces algunos comenzaron a traducir y decir, bueno, ¿es el pan espiritual o es el pan natural que necesitamos? Y yo creo que son los dos, el pan nuestro espiritual y el pan de cada día. Esa palabra del pan, verdad, súper sustancial que encontró allí Jerónimo, es ese pan que necesitamos más todos los días, que es más trascendente que el pan que llega a nuestra mesa. Yo creo que son los dos. Otros dicen que se refiere a las bodas del Cordero cuando estemos comiendo en el cielo por la eternidad. ¿Cuántos van a estar en las bodas? Uy, hermanos, ¿no quieren ir a las fiestas en el cielo? Y aquí no se pierden ni una. Y en el cielo va a estar buena la party. ¿Cuántos creen? El cielo no va a ser nada aburrido. Cuando yo hago los sepelios siempre trato de marcar un poco lo que es el cielo, porque el cielo no va a ser nada aburrido. Y cierro paréntesis. Pero yo creo que lo que es pertinente en esta lectura el día de hoy nos concierne hablar de la necesidad temporal y la necesidad eterna. Y es así como el Señor nos invita en esta oración modelo a pedir por nuestras necesidades. Y en Mateo capítulo 7, del 7 al 11, vamos a poder aplicar esto de una manera más amplia. Vamos a ver este texto para ampliar en esto de pedir por nuestras necesidades. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11. Si no trajo la Biblia, no se preocupe, está en la pantalla. Dice, sigue pidiendo y recibirás. Lo que pides, sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, ¿qué dice ahí? Recibe. Y todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? ¡Claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes lo pidan? Que Dios bendiga su palabra. Amén. Qué texto tan hermoso, porque nos ayuda a entender un poco qué significa este pasaje bíblico en cuanto a la petición en la oración. Lo primero que vemos aquí es la devoción en nuestra petición. Somos devotos en nuestra petición. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Al orar esta simple petición, estamos exponiendo delante de Dios ciertas cosas de todo corazón. Al pedir por nuestras peticiones diarias, estamos reconociendo nuestra necesidad de Él. Esto habla de una actitud de adoración delante de Dios. Nos habla de una actitud de reconocimiento ante su presencia. No hay mejor declaración de un hijo de Dios que le entrara a su presencia, reconociendo que no puede continuar sin Él. Es decir, que todos los días debemos venir a nuestro Padre para pedirle que nos ayude a continuar, porque sin Él no podemos vivir. Sin Él nada podemos hacer. Y es una dependencia delante del Señor. Este versículo nos habla de tres acciones importantes al persistir en la oración. La primera es el pedir, el pedir, seguir pidiendo. El pedir va conectado con pedir de acuerdo a su voluntad. En ocasiones nosotros pedimos de acuerdo a nuestra voluntad, diría yo que el 90%, ¿no? A veces no estamos en la cruz, estamos en la carne. Y pedimos toda nuestra voluntad y por eso no recibimos lo que pedimos. La palabra de Dios dice que debemos persistir en la petición de oración. Debemos pedirle al Señor. Pedir y se os dará, dice la palabra. En otras palabras, que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Y la pregunta que viene a mente es, ¿estamos pidiendo de acuerdo con la voluntad de Dios o de acuerdo con nuestros propios deleites? Estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad. Señor, haz tu voluntad. Yo pido, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Yo pido que tú obres en mi vida, que tú obres en mi familia, que tú obres en mi trabajo. Señor, yo pido, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Sus propósitos y no los nuestros. No lo que está en nuestro corazón, que a veces es engañoso también, en nuestras emociones que son súper mega contra, engañosas también, sino pedirle al Señor en su voluntad. Dice el pedir, nos dice esa acción. ¿Cuántos pedimos delante de Dios? Pero esto nos lleva a la siguiente, dice el buscar. Y la palabra en el original nos habla de buscar diligentemente y concienzudamente y constantemente. Es algo que estamos buscando todos los días como si no lo fuésemos a encontrar, pero lo encontramos. ¿Por qué? Porque estamos buscándolo diligentemente. Todos los días debemos buscar a Dios en oración. Debemos buscar su rostro. Tu rostro buscaré. Oh Dios, dice la Escritura. Señor, yo quiero buscar tu voluntad. Yo quiero buscar al Señor. Y la palabra de Dios dice, pide y se os dará. Buscad y hallaréis. La promesa es que al que busca, encuentra. Pero a veces no buscamos del Señor y queremos encontrarle al Señor de maneras que no. A veces el Señor nos quiere encontrar a nosotros y busca encontrarnos de maneras que nosotros no esperamos. Una circunstancia adversa, una prueba, una dificultad. Es allí donde encontramos al Señor. Pero podemos buscar al Señor y Él puede ser hallado. El Señor quiere que le hallemos. El Señor quiere que le busquemos. El Señor quiere que vengamos delante del trono de su gracia todos los días. El Señor quiere que toquemos a la puerta, dice la palabra del Señor. Busquemos. ¿Cómo estamos buscando de Dios? Estamos buscando diligentemente. Estamos buscándole de todo corazón. ¿Estamos escuchando su voz el día de hoy o no? Busquemos de Dios. Busquemos a Dios constantemente. Pero también habla de la tercera acción que es el llamar. Y el llamar encapsula un clamor delante de Dios. Es un gemido de corazón delante del Rey Todopoderoso. Su gobierno en nuestras vidas es lo que clamamos. Pero clamamos al Señor. ¿No? Es como cuando, vuelvo al ejemplo de nuestros hijos. Nuestros hijos a veces, como dicen, nos ponen gorro. Y lo quiero, 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 lo quiero. ¿Y cuántos de ustedes, que son papás o abuelos, dijeron, ya, 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 te compro el helado, ya, pero cállate? ¿Cuántos han caído en esa tentación? ¿Cuántos no han sido librados del mal? Todos nosotros hemos caído en eso a veces. Pero aquí la palabra en el original nos habla de una persistencia en la presencia de Dios. Es decir, el buscar en la presencia de Dios. Dice que si estamos en la presencia de Dios, hay delicias a su diestra para siempre. ¿Le buscamos a Dios? ¿Buscamos al Señor? Buscarle mientras puede ser hallado, llamarle mientras está cercano. Entonces queremos buscarle al Señor. Me levanto y digo, Señor, aquí estoy delante de Ti. Oh, buenos días, Papá Dios, Espíritu Santo, gracias. Estoy en el trabajo, estoy manejando. En todo momento hay una comunión con el Señor. El llamarle. ¿Clamas a Dios con todo tu corazón? ¿Persistes en tu clamor o desistes rápidamente? Y se me viene a la mente la historia en el Antiguo Testamento. Me fascina el Antiguo Testamento porque hay ciertas historias que nos ministran. Y una de las historias es Ana, la mamá de Samuel, el profeta. ¿Se acuerda de Ana? Ana estaba clamando al Señor, estaba clamando al Señor. Estaba en el templo, estaba clamando. Y pensaba la gente, porque siempre han habido los chismosos de generación en generación, que ella estaba ebria. No, clamaba de todo su corazón, Señor, dame un hijo, dame un hijo, Señor, dame un hijo, Señor, Señor, te pido. Oh, Dios, apiádate de mí, porque la penina siempre me saca en cara. ¿Se acuerda quién era la penina? Lea la Biblia. La penina era así como en la novela, la tremenda, que le decía, yo tengo hijo y tú no tienes. Uy, eres una persona que no te hace el favor de Dios. Y entonces ella dice, la penina viene y me lo saca en mente, Señor, pero no, tú eres Dios. Señor, si tú me das un hijo, oh, yo lo voy a entregar y va a servirte, Señor, aquí estoy. Y los que estaban alrededor decían, esa está llena de mosto. Pero lo que estaba haciendo era clamando delante del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos pone a clamar delante de su trono, de rodillas, porque tenemos esa necesidad de corazón? Tenemos que desbordar nuestras ansias, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras preocupaciones delante del trono de la gracia. Y sabemos que Dios allí estaba para escucharnos. Señor, te clamo de todo corazón porque tú me escuchas. No estamos clamando a un Dios de palo. No estamos clamando a cualquier ídolo. Estamos clamando al Rey de Reyes y Señor de Señores que escucha nuestras peticiones. Ya como dicen en inglés, I'm warming up. Se está poniendo bueno, la palabra de Dios siempre es buena. ¿Clamas con todo tu corazón o no? Porque a veces clamamos al Señor como si no tuviéramos un Dios vivo. Ay, gracias, Señor. Pues si lo quieres hacer, Padre, hay que se haga tu voluntad, Señor. ¿No? De todo corazón. Como cuando estás, y no estoy diciendo que todo el tiempo tienes que gritar, nada de eso. El Señor conoce el corazón. No es la actitud externa, sino interna. No importa cómo lo digas externamente, pero ¿lo estás haciendo de corazón o no? Segundo, la dependencia en esta petición, versículos 9 y 10, dice, ustedes, coma, una ilustración, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? ¡Claro que no! ¿Cuántos padres le han dado serpiente a sus hijos? No levante la mano porque puede haber que uno que otro que sea. Hay cosas raras que dan en nuestros países, ¿no? ¿Cuántos han comido culebra? ¿No? Está sabrosa, parece, a mí me la metieron, parecía como pollito así, rico. Me lo metieron así con tomatito y cebollita y yo pensé que era pollo y dije, uy, pero está así finita este pollo. No, no, no era pollo, era serpiente. Así que coma serpiente, no le va a pasar nada. Yo testifico de la gloria de Dios. Pero si su hijo viene, la típica, la típica, la típica, tuvo todo el día para comer. Y en la noche viene y dice, tengo hambre. ¡Oh! Usted le provoca hacer de todo menos darle de comida. A mí me ha pasado eso, pero nos gana el corazón y dice, pues bueno, agarra, no sé, un peanut butter sandwich o lo que sea. Agarra un cereal o que uno se pone a pensar, se va a ir a la cama con hambre. Y otras veces le gana a uno y dice, pues que se vaya a dormir con hambre. ¿Quién lo manda? Tuvo la oportunidad de comer. Y también lo hemos hecho así. Pero la mayor parte del tiempo me gana, le digo, agarra algo, aunque yo sé que está mal. Pero no quiero que se vayan a la cama con hambre. El Señor nos pone esa ilustración y dice, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? Si su papá le dio una piedra en su lugar, que el Señor bendiga a su papá o a su mamá, que el Señor tenga misericordia y que los perdonen en ese pecado. Pero la palabra de Dios nos dice, no, o si les piden un pescado, les dan una serpiente. Bueno, por lo menos hay unos frijolitos que los calienten, alguna cosa. Pero yo creo que sí, uno quiere darle a sus hijos de comer. Nuestro Padre Celestial quiere que dependamos en nuestras peticiones delante de Él. Y lo primero es la confianza en el Padre. Se nos da la ilustración física para describir la confianza que los hijos tienen en sus padres, sobre todo los niños pequeños. No preguntan si la comida está bien o está mal, los niños nada más abren la boca. ¿No? Cuando están los bebecitos, nada más abren la boquita así. Y le mete usted lo que sea, la compota, lo que sea, porque el niño confía en sus padres. Aquí más que hacer una relación con la inocencia que puedan tener los niños, es una relación con la dependencia y la confianza que tienen en sus padres. Y lo decía la hermana en la adoración, y no hablamos en la semana, es el Espíritu Santo. La pregunta aquí es, ¿dependemos de nuestro Padre Celestial de la misma manera que los niños pequeños dependen de sus padres? Mateo 19, 14 dice, cuando los niños estaban alrededor de Jesús y los discípulos le dijeron, no, no, no molesten al maestro, no lo molesten, él está en su itinerario, tenemos que ir de esa aldea a la otra. Los discípulos eran como los guardias y eran los managers de Jesús también, actuaban como tal. Y dijeron, no, 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 no lo molesten. Y Jesús les dice, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. No le dijo, son niños, no, son como estos niños. Usó la ilustración, ahora, no usó otra ilustración, usó a los niños que supuestamente estaban irrumpiendo todo lo que era allí el calendario de Jesús. Y la palabra de Dios dice, dejad a los niños venid a mí. Porque el reino de los cielos es como, es igual, la persona que quiere ir al reino de los cielos tiene que actuar en dependencia como un niño. Podemos confiar en nuestro Padre, quien nos ama con un amor inagotable, un amor inquebrantable, inmensurable. El solo hecho de reconocer que no podemos suplir nuestras propias necesidades es una muestra de confianza que tenemos en nuestro Señor. Venimos de Latinoamérica y hemos venido a veces en lugares en nuestros países que son de suprema o extrema pobreza. Hemos visitado otros lugares como África y otros lugares donde los cristianos oran por el pan de cada día porque no saben si mañana van a comer. Y hay una dependencia porque saben que Dios les va a dar el alimento. En ciertas tribus, en ciertos lugares, en el mundo, diferentes a nuestra cosmovisión occidental que todos lo tenemos. Usted y yo vamos a la alacena y se nos daña la comida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Arrepiéntase, arrepintámonos. Porque después de un año tiene que sacar uno todo de la alacena. ¡Ay, se venció para la basura! Se venció. ¡Ay, no me comí los chiros para la basura! ¡Ay, no me comí las galletas que me regaló la tía Juanita para la basura! Y lo botamos como si nada. Y hay lugares en el mundo que no tienen que comer. Pero la cosmovisión de ellos es Señor envía la lluvia porque yo sé que si envía la lluvia va a haber alimento en mi alacena, en mi casa. Y la dependencia del Señor es, si tanto pensamos que nosotros podemos solos, entonces no le pedimos al Señor. Porque decimos, yo puedo, yo trabajo, yo lo tengo, yo lo hago por mis propias fuerzas, por eso me esfuerzo. Acuérdate el día que no tengas trabajo y vas a orar porque sabes que mañana quizás no viene el alimento a tu casa y vienes a orar al Señor porque es el que provee para ti. ¿Sí o no? Pero cuando todo va viento en popa, ¿para qué orar? Por las necesidades. ¿Por qué si ya tengo todo? Iba a su clóset y dice, ¿qué me voy a poner? ¿No? Ah, esta camisa no me gusta porque no sé qué. Hay personas que no. Porque sufrimos de esa afluencia, es un término. Somos afluentes, somos ricos en el mundo y se nos olvida depender de nuestro Padre por la mínima necesidad diaria. Y el Señor dice, debemos venir como un niño delante de Él pidiéndole por todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Crees que lo que tienes es tuyo? No es tuyo. ¿Crees que todo lo que tienes te pertenece? No te pertenece. Vengamos a Dios en dependencia, pidámosle a Él de todo corazón que Él nos da abundantemente. Y yo creo que Dios da en abundancia. Amén. Dios no cree en un evangelio sacado fuera de contexto ni la prosperidad, ni el que se está quejando todo el tiempo que no tiene nada. Yo creo en un Dios que todo lo provee para sus hijos. Yo creo en una buena mayordomía que si tú eres fiel en lo poco Dios te va a dar mucho, creemos en eso. Pero la palabra de Dios dice aquí netamente el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Pero también la espera en la intervención divina. ¿Esperas en el Señor? ¿Tienes fe que Él responderá? ¿Tienes la fe como un grano de mostaza como lo vimos la semana pasada? ¿Que Él va a intervenir en tu favor? ¿Esperas en Dios o en tus propias circunstancias? El mismo Señor Jesús nos dio la siguiente recomendación. Versículos antes, Mateo 5, 6 y 7. Podemos encapsular el mensaje de Jesús en esos tres capítulos. Y dice, así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. Me fascina esa traducción. Oiga, escríbalo en su casa. Póngalo en la nevera o en el refri, como dicen. Porque dice aquí, no se preocupen por el mañana. Si confiamos en el Señor, no nos preocupamos por el mañana. Pero casi siempre nos preocupamos por el mañana. ¿Cuántos están preocupados por lo que va a pasar esta semana? Los que están aquí, los que están en la pantalla. ¿Cuántos están preocupados por lo que va a pasar en dos semanas o en un mes? O hasta el final del año. Tiene usted algo en agosto y ya está preocupado. Se está preocupando por diciembre y está terminando enero. Se está preocupando porque somos así. Una vez lo dijo, somos parte del preocupones.com, todos nosotros. Tenemos que ir a un grupo de apoyo. Los preocupones. La iglesia está llena de preocupones. Nos preocupamos todos los días. Y lo dije una vez, el 80% de las cosas que nos preocupamos nunca pasan. Nunca pasan. Nunca pasan. Estaba con un amigo que estaba grabando un minuto con ellos en estos días. Ya voy a regresar a sacarlos ahorita en febrero. Recuerdo que un amigo piloto de muchos años me decía que cuando comenzó a pilotear, a él no le gustaban las tormentas. Porque cuando hay tormentas es donde se conocen los buenos pilotos. Entonces, él veía las tormentas y se ponía ansioso y decía, ya quiero que se quite la tormenta. Y dice que al transcurrir el tiempo, la tormenta se volvió algo tan lindo en su vida. Que es más, que él agarraba los vuelos donde sabía que había tormentas. Porque decía, es tan aburrido cuando no hay tormentas. Y ahora con tantas miles de millas que yo tengo, prefiero. Es más, los veteranos como yo preferimos volar cuando hay tormentas. Porque estoy convencido que el mismo riesgo de morir en los cielos o en la tierra es como si estuviera manejando en el expressway de donde yo soy. Porque cuando tú vienes en las tormentas, el viento viene así. Y entonces tú tienes propulsión. Así es en nuestra vida. Cuando tenemos problemas y dificultades, los problemas vienen, pero nosotros volamos más alto. Volamos más alto porque creemos en el Dios de lo invisible, en el Dios poderoso. Y aquí hay un contraste entre la autosuficiencia y la autodeficiencia. Me gustan los términos porque cuando nos creemos autosuficientes, no le damos cabida a Dios para que obre nuestras vidas. La autodeficiencia hace que Dios muestre nuestras debilidades. Y por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 9 dice que el poder de Dios se perfecciona en qué? En la debilidad. El apóstol Pablo no dijo el poder de Dios se perfeccionó en mí con toda la lista que yo tenía, de la hoja de vida que tenía. No, él dice el poder de Dios lo he visto en acción, en suprema debilidad. Porque cuando yo soy débil, él es fuerte. Cuando yo no puedo, él puede. Cuando yo no puedo, él levanta mi cabeza, él me sostiene de su mano derecha. Él me rescata del hoyo cenagoso. Él pone mis pies sobre peña, él endereza mis pasos. Y en estos tiempos del coronavirus necesitamos entender que es por su gracia, que es por su misericordia y que es su poder obrando en nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Bueno. Tercero, la profundidad de esta oración. Versículo 11 dice, así que si ustedes, gente pecadora. Me gusta esta traducción. ¿Cuántos se sintieron así? Uy, pecadores. Así que ustedes, gente pecadora. Y lo primero que hacemos al leer el versículo es el de al lado. Yo no soy el pecador. No, el hermano que vino, la vecina que traje. Y si es la esposa o el esposo mejor. Él es el pecador, yo no. Pero dice, así que si ustedes, coma gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Hay una cláusula, hay una prerrogativa gramatical. Para los que les gusta la gramática, hoy viene mi medio filosófico. Así soy de repente, con las letras. Dice, cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. La prerrogativa no es si va a dar los regalos, si los va a dar, pero dice, ¿a quiénes lo pidan? ¿La agarró o no? ¿Agarró la piedra o no agarró la piedra? ¿A quiénes lo pidan? O sea, el Señor está lleno de regalos. Para ponerlo en el plano nuestro. Pero no le pedimos los regalos. El Señor está lleno de bendiciones para nosotros, pero nosotros no reclamamos esas bendiciones. El Señor está lleno de mucha bondad para nosotros, pero nosotros no lo reclamamos. Y es donde nos tenemos que apegar a la misericordia de Dios. Dios no nos paga de acuerdo con nuestras faltas. Nosotros tenemos una condición pecaminosa y somos pecadores restaurados por la sangre de Cristo. Él extiende su cetro de misericordia sobre todos nosotros. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y lo encontramos en Lamentaciones 3.23. En el libro de Lamentaciones. ¡Lamento! ¿Sabe que hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones? ¿Cuántos han leído Lamentaciones? Si no lo ha leído, es como los dos años del COVID. Puro lamento. El libro de Lamentaciones es para el COVID. Todos le echamos la culpa al COVID. Todo, ¿verdad? Hay lamento, lamento, lamento. Ahí hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Búsquelo, léalo y será ministrado. ¡Gloria a Dios! ¡Se lo aseguro! En medio de ese lamento que se encapsula en diferentes capítulos. Capítulo 3, versículo 23. Hay una palabra hermosa. En medio de mi lamento y de mi queja. Dice Señor, sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. El Señor extiende su cetro de misericordia y nos cuida. Somos recipientes de su misericordia en nuestra vida. Somos un testimonio grande de la misericordia de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. Y por más de que tratemos de ser buenos, si no es por la sangre de Cristo, no podemos venir al cielo. También la gracia de Dios. En su gracia, en su misericordia no nos paga de acuerdo a nuestros pecados. Y en su gracia nos da lo que no merecemos. ¿Lo agarró o no? En su misericordia no nos paga como merecíamos. Con la condenación eterna. Y en su gracia nos da lo que no merecemos. ¡Wow! La gracia de Dios. La palabra doneia es de donde viene la palabra dotación. Y dice la escritura que a cada uno de nosotros se nos ha dado, se nos ha dado una porción, una doneia, una dotación, una dote. Y la figura es como cuando iban a la batalla y ganaban los botines y venían y era, el dote venía para el pueblo que conquistaba. Y venían con todo, ¿no? Venían con el oro y todo. Me fascina mirar eso. Y cuando Cristo murió en la cruz por cada uno de nuestros pecados y nosotros confesamos a Cristo como Señor y Salvador. Dice la palabra que el Espíritu Santo viene y nos da dones espirituales. Doneia. Gratis. Por la sangre de Cristo. Claro, le costó a Cristo la vida, pero para usted y para mí, gratis. Por fe. Porque sin fe es imposible ir a Dios, agradar a Dios. Es la misma palabra. Es imposible ir a Dios si no tenemos fe en Cristo Jesús. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva viene de lo alto. Él no está obligado a darnos nada, sin embargo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17, 28. Dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. La provisión de Dios es parte de nuestra mayordomía. Nuestra oración por la provisión diaria también debe relacionarse con lo que hacemos día tras día. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad en todo lo que ya me has dado. En todo lo que ya me has dado. Hebreos 4, 16. Un pasaje favorito. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir gracia y oportuno socorro. Se aprendió esa versión, creciendo. Pero aquí dice, la gracia nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Qué es la gracia de Dios? El regalo no merecido, que no lo da a nosotros. Dice que cuando clamamos a Él, al trono de la gracia de Dios, Él nos da esa gracia cuando más la necesitamos. No lo merezco, pero tú no lo das. ¿Qué bendición? La aplicación. Pide, busca y llama a Dios con todo tu corazón. Fácil, ¿no? Fácil de tender, difícil de aplicar. Pide, busca y llama a Dios con todo tu corazón. Este año, 2022, estamos retando a la congregación en general a que estemos en la presencia de Dios. ¿Se acuerda? Vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a orar más. Estamos orando todos los días en la mañana. Hay un grupo que tiene este tiempo ya de lo que llevamos del ministerio, que se relanzó a las seis de la mañana. Unas hermanas han estado orando. A las diez estamos orando desde la semana pasada aquí. Vamos a orar más, porque creemos que el estar en la presencia de Dios, entre más busquemos, llamemos y clamemos al nombre del Señor Jesús, nuestra fuerza y su ayuda vendrá sobre nosotros. Esto es algo espiritual. Netamente espiritual. Tanto los que estamos aquí, como los que están ahí en la pantalla. Espiritualmente. ¿Sabes que cuando oras te sientes mejor? Uf, yo me siento como que me quiero predicar tres sermones más. Por ejemplo, uno cuando ora le gusta. El Señor está ahí, se nota. Pero cuando uno no ora, no está fortalecido. ¿Por qué? Porque está en su fuerza. Todos somos así. Yo soy el primero. Segundo, dependamos o depende, me gusta personalizarlo, pero primero viene hacia mí, totalmente de tu Padre Celestial. Juan 14, 13 y 14 dice, pueden pedir, aquí a este versículo fuera de contexto, lo hemos escuchado todos. Uh, nos gusta. Gloria a Dios. Aleluya. Este es el versículo que nos gusta, escuchar a todos los creyentes. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre. Y todos los hermanos ahí dicen, amén. Y yo lo haré, amén. Para que el Hijo le dé gloria al Padre. Amén. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. El nombre de Jesús es poderoso. Pídeme en el nombre de Jesús. Dice el Señor. El nombre de Jesús es poderosísimo. No es algo pequeño, su voluntad. Él nos oye. Él obra a su favor, para su gloria. Usted y yo somos conductos de la gloria de Dios. Él quiere glorificarse en nuestras vidas. No es para su gloria ni para mi gloria. No es por lo que usted haga ni lo que yo haga. Queda futil, queda bajo, queda nulo. Es para que Dios se glorifique en nosotros. Y si Él quiere hacer algo en nosotros, gloria a Dios. Que miren la gloria de Dios en nuestras vidas. Y creemos eso para este ministerio. ¿Cuántos creen eso? Tanto los que estamos aquí como los que están en la pantalla. Den un aplauso fuerte a Cristo. Confía y espera plenamente en Él. Me fascina una canción que dice, espera en Dios, espera en Dios. Te fortalecerá, espera en Dios. Y ahí está la gente, te fortalecerá. Me fascina. Porque confiamos, esperamos en el Señor. El salmista lo dijo muy bien en el Salmo 37, 3 al 5. Dice, pero lo voy a encapsular la última parte. Dice, encomienda Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y Él qué? No lo sabemos de memoria. Debemos orar pidiéndole al Señor que supla suficiente por hoy. Para depender de Él el día de hoy y el día de mañana. Ponte sobre tus pies. Yo sé que tenemos muchas peticiones. Cada semana recibo textos. Pastor, no estoy ahí porque tengo el virus, porque tengo eso. Pero voy a estar orando. Cae el uno, se levanta el otro. Así es, ¿no? Estos tiempos del coronavirus. Pero gracias por estar aquí. Lo vuelvo a decir enfáticamente. Cada domingo del 20, 22. Lo voy a decir. Gracias por estar aquí. ¿Usted qué puede venir? Ya salió del virus. Venga para acá. Los que están convalescientes son parte de nuestra familia. Los que nos miran son parte de nuestra familia. Gracias por estar ahí. Vamos a pedirle al Señor. Yo necesito a Dios como un niño. No para mis deleites, ni para ser pediche en mis caprichos. Porque ya me he dado cuenta que cuando soy caprichoso, Dios no me responde. Porque no es su voluntad. Yo he pedido tantas cosas fuera de contexto, hermanos. No sé si a usted le ha pasado eso. Señor, yo quiero. Yo digo, Señor, yo puedo. Y uno pide, y pide, y pide. El Señor quiere que vengamos a su voluntad. Que le digamos a Él, Señor, aquí estoy delante de ti. Yo confío en ti, Señor, plenamente. Yo quiero depender de ti. Y sabes, vamos a cantar esta canción de antaño que se llama Tu fidelidad es grande. ¿Se la saben? Si no se la sabe, se repite, así que no se preocupe. Dios es fiel. Dios es fiel. Y yo sé que usted tiene necesidades. Yo las tengo también a diario. Pero vamos a venir al Señor en oración. Te invito para que todos vengamos al Señor en oración. Grande es su fidelidad. Así como la viuda, así como Ana. Así como saqueo en el árbol. Así como la mujer que estaba allí en el pozo, en la hora correcta, indicada. Dios es fiel. Dios es fiel. Dile, Señor, Tú eres fiel. Cantémosle al Señor y órale al Señor. No hay nadie como Tú, Señor. Díselo al Señor. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Cantémosle al Señor. Oh, sí, Señor, no hay nadie como Tú, Señor. Nadie como Tú. Bendito, Señor. Dile, Señor, grande. Grande es tu fidelidad. Díselo al Señor, una vez más. Oh, Señor, Tú eres bueno. Venimos delante de Ti. Tu fidelidad. Incomparables. Nadie como Tú. Oh, sí, Señor. Grandes de Tu fidelidad. Señor, Tú eres fiel. Lo has sido de generación en generación. Señor, aquí estamos delante de Ti. Si Tú quieres venir al Señor aquí al frente, lo puedes hacer o ahí en tu lugar. Si quieres pedirle al Señor dirección. Si quieres pedirle como un niño por las necesidades más mínimas o las más grandes. Venimos delante del trono de la gracia. Por los méritos de Cristo. Venimos el día de hoy. Y te damos gracias, Señor, por Tu fidelidad. Señor, venimos delante de Ti. Reconociendo que eres un Dios fiel. Reconociendo que eres un Dios fuerte, grande y temible. Pero eres un Dios amoroso, paciente, misericordioso. Lento para la ira y grande en misericordia. Señor, venimos dependientes de Ti. En medio de la incertidumbre. En medio del dolor, del padecimiento. Venimos delante de Ti. Y sabemos que Tú eres fiel. Dile, Señor, gracias por Tu fidelidad. Gracias, Señor, por Tu gracia. Por Tu misericordia. Por Tu provisión. Gracias, Señor, por Tu espíritu en mi vida. Gracias porque Tú me sustentas. Porque Tú me levantas. Gracias porque Tú eres un Dios poderoso. Eres grande, Señor. Eres poderosísimo. Te has manifestado en mi vida de maneras grandes. Y lo harás, lo harás. Por Tu fidelidad, Señor. Queremos ser conductos todos los días de Tu gloria. Usa nuestras vidas. Dile al Señor, usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor. El día de hoy, Señor, no queremos pedir de acuerdo a nuestros deleites o nuestra voluntad. Queremos pedir de acuerdo a Tu voluntad, Señor. Señor, queremos pedir de acuerdo al reino de los cielos. Y no a nuestros placeres, a nuestros deleites. Queremos pedir de acuerdo con la voluntad, con el propósito que Tú tienes para nosotros. Y aquí estamos, Señor. Tanto los que estamos aquí como los que están en la pantalla, Señor. Ministra a Tu pueblo el día de hoy. Dios, ministranos a todos nosotros. Provee para cada necesidad, Señor. Tú eres un Dios eterno. Quien provees para las necesidades en general. Tanto eternas como momentáneas. Tanto eternas como temporales. En el ámbito Kairos y en el Kronos. Oh Dios, Tú te manifiestas. Hay una intersección. Y es la cruz de Cristo. Señor, y crucificamos nuestro ego. Crucificamos nuestros deleites. Crucificamos nuestro pecado. Y queremos, oh Dios, que Tú te manifiestes de una manera. En una proporción más grande en nuestras vidas. A nivel individual, a nivel familiar. Señor, que Tú seas obrando en nosotros. En nuestras vidas, en nuestras familias. En esta congregación, en este ministerio. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre, oh Dios. Confesamos palabra de libertad física. Para el que está enfermo. Confesamos una palabra de libertad. Para el que está, Señor, en situaciones emocionales. Y espirituales en el nombre de Jesús. Tú eres suficiente. Señor, basta tu gracia. Porque tu poder se perfecciona. En nuestra debilidad. Diga al débil fuerte soy. Diga al pobre rico soy. Por la sangre del Cordero de Cristo. Creemos en el Cordero. Creemos en ese Cordero. Que fue molado en la cruz. Por cada uno de nuestros pecados. Y te damos gracias por tu fidelidad. Cántala al Señor una vez más. Dile Señor, tu fidelidad incomparable es. Dile Señor, no hay nadie. Nadie como tú. Dile al Señor. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu fidelidad en nuestras vidas. Con palabras, oh, sí, Señor. Nadie como tú. Nadie como tú. Dile al Señor. De ti como tú. Oh, tú eres grande, Señor. Grande es tu fidelidad. Tú eres bueno, Señor. Grande es tu fidelidad. Dile al Señor una vez más. Que grande es tu fidelidad. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Tú eres bueno, Señor.